Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo voy a resolver los ejercicios que les dejé al final del vídeo anterior si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean antes de ver este vídeo y que ustedes intenten resolver estos ejercicios y que ya este vídeo sirva para que verifiquen su respuesta o aclaren algunas de sus dudas vamos a empezar resolviendo el primer ejercicio el cual nos pide calcular los puntos ordinarios y singulares de esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden homogénea como las que vimos en el vídeo anterior y lo que tenemos que hacer es primero dividir la ecuación entre el coeficiente de la segunda derivada es decir entre x cuadrada menos 4 así que este término y este término se dividen entre x cuadrada menos 4 y nos queda esto de aquí este 3x queda entre x cuadrada menos 4 y aquí el 1 que era coeficiente de y pues queda entre x cuadrada menos 4 ahora en este tipo de fracciones lo que nos debe interesar es los valores para los cuales la fracción se anula eso cuando tenemos división de polinomios como en este caso queremos ver en qué puntos el denominador se hace 0 y eso lo podemos hacer resolviendo esta ecuación simplemente ponemos el denominador que es x cuadrada menos 4 igual a 0 y resolvemos la ecuación aquí al resolverla pues el 4 pasa al otro lado luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada y hay que recordar tomar las dos posibles raíces positiva y negativa y la raíz cuadrada de 4 es 2 eso significa que hay dos valores de x que hacen que x cuadrada menos 4 sea 0 un valor es x igual a 2 otro es x igual a menos 2 esos son los dos valores que anulan el denominador y son los únicos dos posibles puntos singulares todavía no sabemos si son singulares pero si hay puntos singulares son alguno o los dos que están aquí indicados entonces todos los puntos que no sean ninguno de estos dos son puntos ordinarios eso lo escribimos así todos los puntos x distintos de más o menos 2 son puntos ordinarios también podemos indicar el intervalo de puntos ordinarios de esta manera todos los puntos ordinarios son esta unión de intervalos desde menos infinito a menos 2 unión de menos 2 a 2 unión de 2 a infinito cualquier valor de x que se encuentre en esta unión de intervalos es un punto ordinario ahora vamos a ver si 2 o si menos 2 son puntos ordinarios o son puntos singulares y para eso vamos a aplicar la definición a partir del límite recordemos que debemos calcular el límite para cada una de las fracciones y si alguno de los límites no existe es decir si tiende a infinito o menos infinito entonces se tratará de un punto singular mientras que si el límite si existe pues será un punto ordinario vamos a empezar con x igual a 2 así que calculamos límite cuando x tiende a 2 de la primer fracción que es 3x sobre x cuadrada menos 4 y podemos empezar sustituyendo el valor 2 aquí en la fracción lo cual nos da 3 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 4 esto es 6 sobre 0 porque 2 al cuadrado da 4 menos 4 da 0 y cuando tenemos un número dividido entre 0 eso significa que el límite tiende a infinito o a menos infinito solamente en el caso en el que tengamos 0 sobre 0 significará que la fracción se puede simplificar y entonces hay que simplificar la fracción factorizando y cancelando los factores que sean iguales y volver a sustituir entonces en este caso el límite tiende a más o menos infinito y entonces concluimos que x igual a 2 es un punto singular ahora vamos a hacer lo mismo para el otro valor x igual a menos 2 y de una manera similar al sustituir nos queda 3 por menos 2 sobre menos 2 al cuadrado menos 4 esto es menos 6 sobre 0 de nuevo tenemos un número distinto de 0 dividido entre 0 por lo cual tiende a más o menos infinito y entonces x igual a menos 2 es un punto singular una manera más rápida de darnos cuenta si un punto es singular es fijarnos que la fracción no se pueda simplificar más es decir que no haya factores en común arriba y abajo de la fracción si nosotros factorizamos la fracción en este caso aquí abajo se factorizaría como diferencia de cuadrados x menos 2 por x más 2 y vemos que no se puede simplificar nada y al sustituir el valor x igual a 2 directamente en la fracción pues obtenemos la división de un número distinto de 0 arriba entre un número bueno entre 0 en la parte de abajo entonces en este caso se tratará de un punto singular en cambio si la fracción se puede simplificar cancelando factores y después al sustituir el valor que estamos analizando ocurre que ya bueno que ya nos queda alguna fracción por ejemplo un medio dos tercios o algo por el estilo se tratará de un punto ordinario mientras que si obtenemos un número distinto de 0 dividido entre 0 se tratará de un punto singular es una manera rápida de hacerlo a partir de esta expresión sin necesidad de hacer lo de los límites bueno vamos a hacer lo mismo ahora con esta ecuación diferencial empezamos dividiendo entre x por lo que aquí nos queda 1 entre x y aquí x entre x que nos da 1 y ahora vamos a ver para qué valores se anula el denominador en las fracciones que nos quedan aquí bueno en este caso aquí no nos quedó ninguna fracción por lo que no hay ningún denominador que se anule pero aquí sí y el denominador se anula pues directamente si x es igual a 0 así que todos los puntos que sean distintos de 0 son ordinarios y el único punto que podría ser singular es x igual a 0 que es el que anularía el denominador aquí para analizar si se trata de un punto singular pues de nuevo tendríamos que calcular el límite límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x lo cual nos da si sustituimos pues 1 sobre 0 es decir tiende a más infinito o menos infinito dependiendo de si nos acercamos por derecha o por izquierda y por lo tanto el punto x igual a 0 es singular aunque como les mencionaba desde aquí podíamos habernos dado cuenta porque esta fracción no se puede simplificar más y pues entonces el 0 que anula el denominador pues nos da problemas por lo que se trata de un punto singular este es el otro ejercicio que les dejé aquí tendremos que dividir entre x menos 1 que es el coeficiente de la segunda derivada y nos queda esto de aquí x cuadrada menos 1 dividido entre x menos 1 igual que antes nos fijamos para qué valores se anula el denominador y aquí es muy fácil darse cuenta que si x vale 1 pues nos queda 1 menos 1 que es 0 así que el valor x igual a 1 es el que anula el denominador todos los demás valores son puntos ordinarios así que ponemos que los puntos x distintos de 1 son ordinarios y únicamente x igual a 1 podría ser un punto singular tenemos que ver si lo es o no entonces tendríamos que calcular el límite límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 entre x menos 1 y si sustituimos aquí el 1 nos queda 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 que nos da la forma 0 sobre 0 en este caso se trata de una forma indeterminada y significa que podemos simplificar esta fracción así que tendremos que simplificarla factorizando la diferencia de cuadrados que tenemos aquí arriba esa diferencia de cuadrados se factoriza como x menos 1 por x más 1 se cancelan estos factores que son iguales y nos queda entonces el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 si volvemos a sustituir pues esto nos da 1 más 1 que es 2 por lo tanto el límite si existe en este caso el límite cuando x tiende a 1 de esta fracción nos dio 2 no nos dio algo que tiende a más infinito o menos infinito nos dio un valor un número real por lo tanto x igual a 1 también es un punto ordinario y en este caso esta ecuación diferencial no tiene puntos singulares en este caso podríamos habernos dado cuenta de que x igual a 1 es un punto ordinario rápidamente si hubiéramos simplificado desde aquí la fracción al factorizar esto x cuadrada menos 1 bueno se factoriza como x menos 1 por x más 1 simplificamos y nos hubiera quedado x más 1 aquí entonces tendríamos una función que no tiene ningún denominador es decir no se anularía para ningún valor y por lo tanto todos los puntos serían ordinarios entonces como les digo siempre se puede hacer eso de simplificar las fracciones que nos quedan cuando tenemos polina un polinomios como en todos estos casos bueno y finalmente el último ejercicio que les dejé que fue este de aquí en cuanto al cálculo de puntos ordinarios y singulares pues igual que antes dividimos entre x cuadrada más 9 esta y esta función nos queda esto de aquí y en este caso fíjense que en el denominador tenemos x al cuadrado más otro número x al cuadrado siempre es un número mayor o igual que 0 nunca nos da algo negativo siempre es o 0 o algo positivo si aparte le sumamos 9 pues todo esto de aquí siempre es una cantidad positiva es decir nunca puede ser igual a 0 ese es un análisis sencillo pero eso ocurre con los números reales y los puntos singulares también podrían ser números complejos eso es importante determinarlo si queremos calcular el radio de convergencia para las series de potencias cuando quisiéramos resolver esta ecuación diferencial que de hecho es el siguiente ejercicio que les dejé entonces para encontrar los valores complejos en este caso es muy fácil simplemente igualamos x cuadrada más 9 a 0 ahora el 9 pasa al otro lado como menos 9 el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada considerando los dos signos posibles de la raíz y hay que recordar que la raíz cuadrada de un número negativo nos da un número complejo simplemente se calcula la raíz cuadrada de 9 que nos da 3 pero como se trataba de una raíz negativa pues se multiplica por i es decir que nos queda más o menos 3i estos son los dos posibles puntos singulares de la ecuación diferencial y de hecho ambos puntos son singulares nos podemos dar cuenta de eso porque estas fracciones no se pueden simplificar más entonces por lo que les mencionaba antes pues necesariamente se tratará de puntos singulares y todos los demás valores en particular todos los números reales serán puntos ordinarios así que podemos poner que estos de aquí son puntos singulares complejos y que todos los valores x en los reales son puntos ordinarios el último ejercicio que les dejé era una pregunta ¿cuál es el radio de convergencia garantizado por el teorema que mencioné en el video anterior? para esta ecuación diferencial que es la que acabamos de analizar esta ecuación diferencial como dijimos ocurre que todos los números reales son ordinarios y que solamente tiene dos puntos singulares que son complejos por lo tanto podemos encontrar dos soluciones linealmente independientes como series de potencias centradas en cualquier número real en particular podemos encontrar dos soluciones linealmente independientes como series de potencias de x ya que el 0 es un punto ordinario entonces este tipo de serie de potencias si nos va a arrojar pues dos soluciones linealmente independientes bueno pues para encontrar el radio de convergencia de una serie de potencias de este tipo lo que teníamos que hacer recordemos es calcular la distancia desde x igual a 0 que es en el que estamos centrando nuestra serie recuerden que simplemente cuando aparece x a la n está centrada en x igual a 0 tenemos que calcular la distancia desde el 0 hasta el punto singular más cercano que en este caso podría ser 3i o menos 3i para calcular esa distancia tenemos que dibujar estos puntos en el plano cartesiano porque los puntos los números complejos ya no se grafican en una recta sino que ya se grafican en el plano de dos dimensiones hay que recordar que el número complejo a más bi se identifica con el punto a coma b del plano entonces en este caso pues el punto 3i es como tener 0 más 3i y se va a identificar con el punto 0,3 de la misma manera el otro número complejo va a ser 0,3 así que aquí tenemos nuestro plano cartesiano y aquí tendríamos uno de los puntos singulares el 3i que es el 0,3 y el otro es el menos 3i y nosotros queremos calcular la distancia desde x igual a 0 así que aquí colocamos el x igual a 0 los números reales son los que están sobre esta recta horizontal así que el 0 se va a encontrar aquí y hay que calcular la distancia desde el 0 al punto singular más cercano podemos ver que la distancia al 3i o al menos 3i es la misma es de 3 unidades por lo tanto ese es el radio de convergencia garantizado por el teorema así que tenemos que la serie converge al menos en el intervalo del valor absoluto de x menor que 3 puede ser convergente para más valores de x pero el teorema nos garantiza que al menos en este intervalo la serie converge también estaba la otra pregunta de calcular el radio de convergencia garantizado por el teorema pero ahora para una serie de potencias que está centrada en el 4 así que igual que antes ahora tenemos que calcular la distancia pues desde el 4 a alguno de estos puntos bueno como el 4 es un número real lo graficamos aquí en el eje horizontal que es el de los números reales y tenemos que calcular entonces la distancia desde el 4 al 3i o al menos 3i es decir tenemos que calcular cuánto mide este segmento esa es la distancia como podemos ver aquí se forma un triángulo rectángulo así que es muy fácil determinar el valor de este segmento que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo este cateto mide 3 este cateto mide 4 y la hipotenusa va a medir 5 si aplicamos teorema de pitágoras otra forma de calcular la distancia es utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos que aprendemos en geometría analítica y calcular la distancia desde el 0,3 al 4,0 en cualquier caso la distancia es de 5 así que ese es el radio de convergencia que nos garantiza el teorema por lo que la serie de potencias converge al menos en valor absoluto de x menos 4 recuerden que aquí adentro del valor absoluto se coloca la expresión esta que está aquí entre paréntesis porque la serie está centrada en el 4 así que debemos poner todo eso x menos 4 en valor absoluto menor que 5 que es el radio de convergencia en el siguiente vídeo vamos a encontrar una solución en serie de potencias pero ahora centrada en 1 para esta ecuación diferencial de primer orden hasta este momento únicamente hemos encontrado soluciones en serie de potencias de x pero vamos a ver cómo hacerlo para x menos 1 esta ecuación ya habíamos intentado resolverla por serie de potencias y habíamos encontrado únicamente la solución trivial y vamos a ver que en el caso de una serie de potencias en x menos 1 ya no nos va a quedar la solución trivial sino que nos va a quedar una solución que nos va a resultar útil así que los invito a que miren ese vídeo si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios y y y y